Catalina, llegamos al momento de escucharte. Adelante, Catalina Noriega. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, 102 agrupaciones pidieron su registro para convertirse en partidos. Mi querido Héctor, ahora que los partidos están en plena decadencia, que muy poca gente cree en ellos, que es más, hay un repudio generalizado, 102 aspiran a transformarse. Mi querido Héctor, no va a ser nada fácil. En primer lugar, tienen que contar con 220.000 afiliaciones más. Realizar como 300 asambleas en toda la República Mexicana. Las asambleas que tienen que contar con requisitos estrictos que les fija la ley electoral. El caso, mi querido Héctor, es que se presume que de estos 102 solamente queden tres o cuatro. ¿Y quiénes son? Pues, mi querido Héctor, el primero se denomina Redes Sociales Progresistas. ¿Quién lo preside? El yerno del Baester, Fernando González, y su nieto Fujiwara. El segundo, libertad y responsabilidad de Felipe Calderón y Margarita Zavala. El tercero, ahora, del senador Emilio Álvarez y Casa. El cuarto, cambiemos del excandidato presidencial Gabriel Cuadri. Y hay un quinto al que también se le ve alguna posibilidad, que es Nueva República de un académico, Luis Ponce de León. Francamente, yo no le veo ni para dónde. Reitero, la gente está hastiada de los partidos políticos. Los considera una cueva de ladrones. Sabemos que en todos ellos, los actualmente existentes, hay una burocracia incrustada a su interior, que es la que se beneficia de los dineros de los partidos. Por otra parte, ¿cómo se va a atomizar el panorama electoral con tanto partido? En última instancia, ¿a qué aspiran Margarita Zavala y Felipe? Me queda clarísimo que quieren llevarse a gran parte de la militancia panista. El maestro, por supuesto, a los maestros, también habrá que ver si la siguen. Y los demás, yo no veo de dónde puedan sacar las 220 mil afiliaciones necesarias. Además, necesitan dinero para hacer las asambleas estatales, que por supuesto, cuestan dinero. Pues vamos a ver cuáles de estos 102 en los que hay de todos sabores y colores, derecha, izquierda, indígenas, migración, en fin, todo tipo de membretes, pues vamos a ver quiénes acaban contando con un registro para el que tienen un año completo. ¡Que nos apunten en alguno! Ya vimos que de repente surgió uno que ni siquiera partido político es. Sí. Y se me hace curioso encontrar a Cuadri aquí otra vez, en el negocio de los partidos, imitando los nombres que les han dado por ponerle a los partidos españoles, es ese de cuidamos, o andamos, podemos, o tratamos, cosas así. Intentamos. Pero vean ustedes cómo está tan desprestigiado el asunto político. Ladrones, saqueadores, todos los adjetivos vituperosos los pueden cargar. ¿Y por qué tanta necesidad, tanto gusto por entrar a la política? Porque la política solamente es una puerta para los grandes dineros de nuestros impuestos. Y eso es lo pésimo. Todo lo que ha sido saqueado por la parte de la política es de nuestros impuestos. Entonces, lo de menos es que sean políticos, son negociantes nada más. No se pelean solo los impuestos o los prebendas del partido. Las concesiones nos estamos dando cuenta. El repartidero que se hace si tienes un puesto político, lo más seguro es que te compensen también con un negocio. Bueno, pues ya agregamos comentarios a tu exposición, Catalina. Gracias. Al contrario.